Es una información muy valiosa la que hemos aprendido el día de hoy. A nivel personal me inscribí en el curso para mejorar la comunicación en mi ámbito profesional. Sin embargo, la sorpresa grata para mí fue que puede ser la información aprendida el día de hoy utilizada no solo en el nivel profesional, sino también en mi vida personal, con mi familia, con mis hijas, mis padres, mi esposa, a llevar una mejor relación, incluso con amigos, para saber conocer a las personas y tú conociendo a las personas, poderte llevar mejor con cada uno de ellos. Y me pareció una experiencia increíble. Frank sabe penetrar con la gente de la forma en que hemos estado todo el día aquí. Es un día sábado que tranquilamente no puedo estar con la familia, pero él invierte su tiempo un día entero intensivamente. Es una información que él, creo que como él, nadie la maneja en el país. Entonces, me parece una experiencia muy chévere que se la recomiendo a todo el mundo. Y que sí que tiene un... No creo que sí que tiene, todos tenemos un tiempito que nos podemos dedicar para nosotros mismos. Y no duden en tomar un curso con Frank. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!